Tienen que enfrentarse los policías que forman parte de una investigación y van a confrontar con este tipo de narcos, se enfrentan con pistolas 9mm en general a narcos que están con ametralladoras. Y sumado a narcos que muchas veces tienen vínculos con fuerzas de seguridad que les permiten cierta protección. Incluso muchas veces desde la justicia o desde los policías que están trabajando para combatir el narcotráfico, se quejan que este tipo de mafias tiene vinculaciones que les permite saber cuándo van a hacer un allanamiento, que les permite poder eludir a veces a la justicia y que tienen una red de complicidad que les da una impunidad extra sumado al poderío de fuego. Sí, la venta de armas para quien más o menos tiene algunos contactos en asentamientos precarios, no es muy difícil de conseguir. Un arma tumbera se puede vender por un monto, un arma limada que tenga cierto poder de fuego y bastante uso también se puede vender. Y este tipo de armas de las que estamos mostrando que tienen que ver con ametralladoras, bueno, esas armas en general no se venden porque son obviamente muy caras y la tienen. Los narcos del lugar, que hay un fenómeno, Carlos, que empieza cada vez a aumentar, que es que el pistolero del barrio o el narco muestra el poderío de fuego que tiene para intimidar a los vecinos y para hacerles entender que él es más fuerte que la policía y que no le pueden hacer nada.